Estamos aquí, saludo a toda esa gente que están viendo en YouTube ahora mismo, ya tú sabes, War Music, la M y la L, ya tú sabes, desde la L encendido aquí, estamos presentándole aquí un preview de lo que va a ser el próximo tema del cacerío, ya tú sabes, encendido, y esto dice, cierren los portones que se buscaron un lío, nadie los mandó a meterse para el cacerío, yo siempre ando ready y también están los míos, loco, por dejarte este cifrío, yo, cabrón, para que te oriente, oíte, te dejó la M, ¿sabes? ¡Argita hacia abajo!